¿Qué tal amigos? Venimos llegando al rancho del Carmen de Ábrego, Fresnillo, Zacatecas Venimos a un ranchito que está apartado acá entre el monte, apartado de la ciudad donde hacen un rico pan, miren y para llegar al ranchito tenemos que cerrar la puerta, miren Entonces venimos aquí con el señor José de Jesús Mendiola que se dedica, él es su esposa María Isabel a vender, a hacer pan para vender hacen pan, hacen galletitas también y gorditas de cuajada entonces pues los invitamos que nos sigan en el video desde acá, desde esta pequeña comunidad que nomás hay como unas cuatro casitas, miren Entonces, bonita tarde y vamos a seguir con este video desde acá desde el Carmen de Ábrego, Fresnillo, Zacatecas ¿Qué tal amigos? Aquí seguimos en el camino después de brincar la puerta para llegar aquí al rancho del Carmen que se encuentra apartado pues acá donde hay puros montes hay huesaches, mezquites, nopales gatuños, verdad para llegar hasta esta pequeña comunidad donde se encuentra este señor y su esposa que hacen un pan muy rico muy delicioso y se van a venderlo acabando de hacerlo entonces, para llegar a esta comunidad pues tenemos que pasar un arroyo el arroyo ya se encuentra aquí, miren cuando llegamos temprano a las seis de la mañana le quisimos grabar pero estaba muy oscuro y no se miraba nada entonces por eso le grabamos ahorita ahorita de regreso amigos para que vean cómo es la vida acá de nuestra gente luchadora nuestra gente que le echa ganas a la vida, miren así son los caminos acá no hay carretera acá no hay pues no hay no hay cosas lujosas por acá simplemente hay campos miren ahí se ve el agua donde donde pasa el arroyo aquí cuando de hecho está chispeando ahorita cuando cuando llueve por aquí pasa el arroyo miren y pues esperemos que nos sigan apoyando ahí en el canal todos los que se suscribieron miren nuestros videos por ahí que nos sigan apoyando y también los que sean gustosos de de ir a ver otros videos ahí en el canal de canal de mi pueblo zacatecas y de de youtube entonces miren vamos a despedirnos aquí amigos para continuar hay mezquites huizaches hay muchas piedras donde pasa el arroyo y también hasta palmas hay por aquí miren de todo hay bueno vamos a seguir con este video nos damos un saludo a toda la gente que nos mira aquí en los videos que nos sigan apoyando vamos a ver cómo hacen el pan ahí está abajo es una azucaradita así bien buena se queda cuando está bien caliente se reviene igual así como la puso ahí está primero no pues está muy bien verdad que vaya saliendo algo es bueno algo es bueno sí como que era se aliviano uno de repente sí a veces me dice ella no ya no hagas pan digo es que todos necesitamos y luego como ella tiene cita cada mes cada mes también tiene sus citas sí con citas al doctor no le ves que necesitamos moviarnos sino pues hacer algo sí que salga algo extra verdad sí ya es bueno y también la gente pues ahorita que se calme el trabajito se entretiene también haciendo otro trabajo otro trabajo sí de hecho también sabemos hacer miel de margen miel sabe hacer muy buena miel esta mujer ah la miel para las torrejas de hecho también del pan sale de la torreja del mismo pan es el que se hace para las torrejas no pues es que en el rancho se aprende a hacer muchas cosas sí verdad el año pasado no no castré magueyes tengo unos magueyesitos aquí abajo y ya están buenos para me dan ganas de castrar uno para ver si sale algo de miel para hacer algo de miel 5 minutos vamos a esperar 5 minutitos que se horneen y no ya esperas que salgan sí estos son los que ya salieron primero le hacemos esto para que agarre un chapetito ah sí verdad que agarre colorcito colorcito mantequita no mantequita sí le salen bien esponjaditos ahí tienen su marquita del tenedor del tenedor los últimos van a ser los de azúcar ¿no? sí ahorita enseguida los voy a echar ah también también sí a ver que vayan saliendo siempre hago las dos horneadas todavía no o las espero que se esperen más estos estaban bien esponjados estos que me echamos ahorita sí ya estaban buenos mire aquí le quedó la marca del panecito sí porque vean que está bien caliente el horno le quedó la marca aquí mire la marca alrededor donde estaba el pan seguimos aquí pesando las bolitas ¿verdad? sí de harina para el pan para el pan ¿desde qué hora dice que se levantó a las tres de la mañana? tres y media tres y media sí pues tiene su proceso esto tiene que uno prepara todo estamos aquí con el señor José Jesús Mendiola pues él se dedica a hacer pan para vender ¿verdad? sí pues cada ocho días nada más cada ocho días nada más ¿cuánto hace más o menos? ¿cuántos kilos de harina? siete kilos para el pan y uno para las galletitas para las galletitas sí ok solo cuando pidan más entonces cuando le echamos un poquito más entonces sobrepedido ¿verdad? sí sobrepedido va todo el pan y las galletitas sí pues según lo que se pida ahorita se está pesando para que vayan bien del mismo peso del mismo peso salgan las piecitas de pan sí y tiene tiempo haciendo el pan sí ya tenemos tiempo con esto ya sí unos añitos unos añitos ya sí es la báscula todavía a veces que pesan así con pesas ¿verdad? sí todavía todavía ¿cuánto debe de pesar más o menos la bolita? pues depende de qué tamaño quieran hacer el pan por ejemplo esta son de 100 gramos ¿de 100 gramos? sí 100 gramos la bolita es que ahorita tiene uno que ir aumentándole porque todo está carísimo todo está caro todo subió de precio todo subió de precio ¿estas ya están listas? miren esas sí ya están listas nada más para extenderlas y estas todavía falta hacer las bolitas ¿verdad? sí y cuánto tiempo se dejan más o menos pues ya ahorita terminando de empezar esto casi se puede hacer ya para extenderlo ya está el horno ¿verdad? todo lo que da ahí sí ya está si ahorita ya miramos ahí que ya está el prendido ¿a qué hora lo prendió el hombre? cuando amasé el pan la harina sí fíjese desde las 3 de la mañana amigo se levanta el señor para empezar a hacer su pan ¿verdad? sí sí pues para que salga a buena hora salga tempranito ¿verdad? sí lo que es la tortilla el pan todo eso tiene que salir bien temprano ¿verdad? sí tiene que estar para que la gente se lo coma calientito recién salido en las mañanas ya con un pan un chocolate algún cafecito ¿verdad? cafecito quiero acompañarlo tiene gusto aquí tenemos son las hojas que se van a ocupar sí todas las hojitas aquí es donde van así como esta miren aquí agarramos este de ejemplo estos son galletitas miren sí galletitas que van a quedar bien horneadas bien ricas ya cuando salgan son cinco de galletitas ¿verdad? son nueve son nueve acá están las demás ¿verdad? son dos oh sí acá están otras dos si miren son cinco y cuatro nueve exactamente ¿verdad? dicen por ahí más faltaba ¿verdad? sí ya va ya va disminuyendo la bola para grande ¿qué ingredientes lleva la harina? pues lleva levadura azúcar ¿azúcar también? sí azúcar azúcar ¿verdad? se pone uno canela azúcar levadura levadura sí de hecho casi todo lleva azúcar ¿verdad? para que le dé sabor ¿verdad? sí sí también se le pone una pizca de sal para que también agarre el azúcar ah también sí también lleva un poquito una combinación le da una combinación le da mejor sabor le da mejor sabor si he probado su pan sí 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 lo he probado sí sí me han dado a probar si me dijeron que venía de aquí de aquí del Carmen ¿verdad? sí de esta comunidad esta pequeña comunidad ¿verdad? sí no qué bueno que hay aprendido pues este oficio de hacer galletas de hacer pan hay mucha gente que que le gusta comer el pan ¿verdad? y más la gente que se encuentra en Estados Unidos ¿verdad? tienen ganas de una pieza de pan o algo sí ¿y no salió a venderlo? ¿o cómo? sí salimos a venderlo ¿no salió a venderlo a las comunidades? a las comunidades sí casi nada más al refugio a Abrego he ido al carcelillo también pero aquí a los alrededores sí casi no salgo fuera más o menos ¿cuántas piezas saldrán? unas de 118 120 124 más o menos más o menos sí le calcule viendo las bolitas dije como una cien arriba de cien está bien vamos a ver ahorita ya cuando estén listos amigos para meterlas ahí al horno ¿el horno de qué está hecho ¿de adobe? no lo tengo de piedra negra ¿oh de piedra negra? está hecho de piedra ¿calienta más? sí dura más caliente sí de hecho el piso compré unas piedritas en la cantera con los metateros ajá ¿esas es la piedra? la piedra ah como la del molcajete es la piedra negra amigos para que los que estén mirando ahí pues el video es la piedra negra ¿verdad? como la del molcajete pues y calienta más y calienta bien ahorita vamos a verlo ahorita que se vea porque todos todos estamos de madrugada amigos son las 6 de la mañana y ahorita ya que se vea vamos a ver ahí como está el horno ¿verdad? donde se van a cocinar a hornear estas ricas bolitas de harina que se van a convertir en pan ¿verdad? y la leña ¿de cuál es la leñita? la leña de huizanche de huizanche sí de la sierra también sí la sierra sí lo que se pueda lo que pueda poner uno ya sea de pino de enchino de huizanche para que caliente arriba le pone uno nopal para que arda más y calienta mejor arriba ¿para que arda más? sí yo sé que arde y calienta más arriba ok cada vez se aprende una más técnica algo que no sabían el nopal calienta más sí yo sé que como hace llama para arriba le calienta arriba el objetivo de que se vaya calentando que ya esté prendido que esté bien caliente adentro para que nomás meta las hojas y salen rápido salen rápido salen rápido sí rápido no le ayudamos porque no sabemos no 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 se preocupe cualquier vamos a aprender el día de hoy miren miren vamos a dicen que mirando se aprende vamos a ver a ver si la práctica hacia el maestro y cómo le surgió la idea de hacer pues de hecho mi esposa hacía pan ah ella hacía pan hacía poquito empezaban a hacer a poquito así a poquito para comer cuando estaba la familia chica ya después no pues hay que hacer para vender por ahí sí ya que fuera saliendo también sí algo algo extra como que era a veces se ocupa a veces no tiene nada ya si un panecito pues ya se ha le perdió para las tortillas a veces le perdió ¿verdad? vivían mis papás en el santerro y compraron aquí carritos cuando nos atiendan entonces empezaron a entrar y ni idea cuando entraron se vivieron la bebida entonces vamos a ver esto a ver ya cuando estuvieron viviendo aquí empezaron ruidos empezaron a irse ruidos le sonaban el piso le sonaban y así duraba mucho tiempo yo me voy a poner una copia sí cobíjate tú cobíjate tú no te preocupes y entonces así duró mucho tiempo y los ruidos no se acababan hasta que fueron a Trujillo a ver al padre un padre vino a bendecirles el rancho vino a bendecirles vino a bendecir el rancho y lo bendijo para un día 6 de si me puso el micrófono para un día 6 de enero o de enero y ese y les dijo rezan el rosario que sí no dejen de rezar el rosario y y esos ruidos se los van a quitar pero no dejen de rezar el rosario y le puso el rancho le puso el carmen de los reyes porque era el día 6 de enero nada más que así lo ponemos nosotros nada más el carmen pero así se llama el carmen el carmen el carmen de los reyes de los reyes porque fue un día la bendición fue un día de 6 de enero 6 de enero el día de los reyes el día de los santos reyes entonces entonces vino a bendecirlo ya se dejaron de escuchar los ruidos todavía después de ese tiempo creo yo estaba chiquillo ajá decían que tenía 3 años dicen que yo les tocaba la pata de la cama también agarrado coagulera así decían por ahí pues uno inocente es uno que sabe no pues no ya después de esa bendición duró un mes un mes un mes todavía los ruidos los ruidos todavía todavía y al fin se fueron se fueron retirando pero después de eso decían mi mamá mis papás que aparecían cosas cosas como popó fuera hacia el redón del rancho oh sí algo extraño algo extraño sí más o menos se refiere a lo que se refiere estamos pensando sí entonces su papá fue de los fundadores aquí del rancho sí mi papá y mi abuelito oh sí sí ya están todos aquí les tocó a ellos pues vivir la mayor parte de su vida aquí ¿cómo se llamaba su papá? mi papá se llamaba se llamó Alberto Juan Alberto Mendiola mi abuelito se llamaba Cresencio Mendiola Cresencio Mendiola mi abuelito los gallos cantar afuera que ya está amaneciendo son que las seis de la mañana ya ya pasó ya son las siete ya pronto se pasa el tiempo pronto se pasa el tiempo pues aquí estamos aprendiendo cómo se hace el pan el pan ranchero la señora María Isabel vamos a ponerte a hacer José de Jesús en el rancho del Carmen de Áfrico Frenillo Zacatecas así es no pues cada lugar tiene su historia ¿verdad? sí tiene su historia entonces no se explican por qué hubo esos ruidos ellos se imaginaban que se imaginaban que alguien hizo esa maldad para decir se arreglentaban y salían del rancho oh también ¿verdad? sí o sea que en esa conclusión quedaban mis papás sobre todo mi papá pero nunca tuvo miedo nunca tuvo miedo a eso lo bueno que confiaba en sí mismo ¿verdad? sí y mi mamá también era una mujer muy valiente sí de mucha fe también mi madre que ellos los tengan en base nunca dejó de rezar el rosario mi mamá ¿siempre le gustó rezar? sí rezar el rosario sí que es lo mejor ¿verdad? sí rezar es lo mejor que puede haber es lo mejor que puede orar y todo sí sí esa es la historia de aquí de este ranchito ¿cuántas casitas son comunas ¿qué? ¿seis o más? ¿qué? aquí casitas ¿cuántas son? son sí son seis viviendas bueno son sí pero de lo que él se refiere en las casas pero ahí está sola está sola esta de acá están solas aquellas dos de mis sobrinos la de aquí enfrente es uno de uno mi hijo también oh también pero está sola también viene viene él viene seguido ahí pero está él está en fresnillo sabe hasta lo conozco se llama Juan José ah ok no lo conozco dicen Pepe dicen Pepe o sea que si lo conozco ¿no? no no le gustaba viéndolo a lo mejor ya viéndolo le gustaba mucho cuando estaba aquí le gustaba andar en las carreras porque le decía también al corredor ah también está chaparrito mi hijo estaba mucho las carreras si delgadito y ya no le gusta si le gusta nomás que como está trabajando el colegadero también le gusta no pues que la gente la gente iría gente del rancho le tiene que gustar algo relacionado con los animales con los animales carreras rodeos todo eso a los que le gusta el garipeo también si me gustaba más peligroso el garipeo a mí me gustaba el garipeo también también llegó a montar si una vaca le arrajó me arrajó un cachete y me arrajó un cachete una vaca no ya después ya no ya no nada es que todo es un tiempo ¿verdad? sí temporada y luego va creciendo la gente y cambian las cosas también de hecho tengo tres hijos son tres hijos de hombres y sois mujeres estamos solos sí dice que ya se quedaron solos aquí comemos solitos aquí es que es la ley de la vida ley de la vida se siente que la vida lo tiene ya sobrepedido no o este lo va a ir a salir a vender vamos a salir a venderlo que no sé si mi hija si le pedían es que ya no me habló ella la que va a la fábrica ella hace pedidos para vender allá sí o sea que a ella le piden ella como les ha llevado ha llevado pan cuando vaya para comprar por allí y se les han tojado el pan y se les han pedido sí a veces se lleva hasta 10 o 11 bolsas de panesito y a qué hora se va ahora a venderlo que ya ya esté listo como a la una y media como a la una y media vale sí una y media dos sí pues antes de que se vaya ella se va a las dos se va a las dos para allá antes sí pero no sabemos si no es que no me habló anoche pero no todo el mundo le digo voy a hacer todo el mundo si no se vende aquí está ahí en Ábrego ahí en el coche no lo bueno es hacerle la lucha ¿verdad? sí buscarle la vida y es lo importante ¿verdad? sí ¿cuánto tiempo se dejan ahí ya estas hojitas si sale el solecito la saco para afuera para que exponga ah esponga más pronto sí de hecho como anoche ayer estaba nublado y lloviznando puse la luna ahí no sé si está bien ah sí ya la mire sí para que caliente sí para que caliente esperando un poco más encierre el calor ahí no lo había puesto no todo el mundo hay que ponerlo porque se ofrece ahorita ahorita que me asomé ya la mire se ve de aquí hasta puse el bus ahí tú la tienes para que caliente sí y ya se ve se ve ahí el horno ardiendo y la suda y en ahí ya está calentando creo que se ve ahí amigos para que vean que es bien temprano ¿verdad? desde las 3 de la mañana que se levantó don José bien temprano a amasar y a prender el horno también para que vaya calentando ¿verdad? sí para que se vaya calentando y ya mientras que calienta pues ya va haciendo las bolitas y preparando las hojas ¿verdad? ya lo barre tiene que barrerlo tiene que barrerlo ¿verdad? también limpiarlo limpiarlo sí ahora vamos a que nos asomamos un poquito allí al horno aquí está el horno miren vamos a madrugamos desde bien temprano para venir a ver cómo hacen las gorditas miren son las 7 de la mañana ya pues ya ahorita se está mirando ya ya de día bien temprano pues aquí está miren aquí es donde van a estar cocinando horneando el pan y las gorditas hacen de cuajada hacen de galletitas y también hacen pues pan nada más que dice que el señor que como es más difícil conseguir la cuajada ahora no ahora no va a ser de cuajada nada más galletitas y pan entonces ya está bien caliente se siente hasta acá miren como tienen las brasas tienen las brasas miren y dice que aquí es su área donde cocina o renea el pan vamos a seguir mirando cómo va a estar haciendo las hojitas miren esto se ve la luna miren amigos hasta la luna se ve miren todavía verdad usted me dice que las pongo allá verdad para que se nos quita el frío no verdad es que es tempranito todavía aquí nos vamos a ir poniendo amigos estas tablitas que están aquí se vayan reposando y esponjando el señor re bien que las agarra todas agarra 5 y yo nomás llamo a los miren bueno aquí vamos a aprender por algo que aprende por algo verdad dice el dicho que lo peor que no puede hacer uno es nada entonces ya haciendo ya vamos a agarrarle ya verdad aquí va aquí va la gila dice que si sale el sol se esponjan más verdad saliendo el sol que le den solecito se esponjan más rápido y ahorita todo está fresco está frío está frío vamos a ponerle más hojitos de estas de estas de estas muy bien para el pan grande y luego también nos falta manteca esa todavía no 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 me puse así verdad así la mantequita es para que no se peguen verdad si se pegan de a tiro ok si se pega en la hoja para despegarla y ahí se queda la mitad del pan todo tiene su lógica los polvoroncitos esos no se les echan a los los polvoroncitos en la hoja esto ya traen su propia manteca verdad ok son los polvoroncitos voy a poner aquí si voy a poner esa extra verdad ok y ya va disminuyendo aquí seguimos ayudándole a don jose miren como dar las hojitas verdad trabajando se quita el frío dicen si no se me quita a ver espérame le falta una aquí verdad ahí está es la garresta la garresta y sigue la siguiente ronda Ah, ya leí la técnica Así, mire Ah, así era Una vez que lo miré Ya le aprendí Ahí está No Ahí está Tento que quemarlas Oh, sí Limpiarlas Entonces estas hojas las hizo usted Sí Dice que de un bote Sí, de botes de cuatro hojas Pero antes venían botes dulceros Ah, de dulces De dulces, de alcohol De manteca, mantequeros también Sí, están gruesas las láminas Las otras normales que he mirado Están muy delgadas Y estas sí aguantan mucha lumbre Mucha lumbre Mucha lumbre, ¿verdad? También dice que Esos botes ya no se consiguen, ¿verdad? Ahorita No, ya no se consiguen Casi ya Creo que sí me acuerdo poquito De haber visto esos botes todavía Sí Ya ahorita ya no hacen, ¿verdad? Puro plástico Puro plástico Puro plástico, sí, sí ¿Cuántas hojas son en total? Más o menos Son... Son... ¿Cincuenta? Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Me parece ¿O cincuenta y seis? Sí, cincuenta y cuatro O cincuenta y cuatro ¿Y usted las fue haciendo el pasito? Sí, pues las corta uno el bote Nos fue cortando la medida, ¿verdad? Más o menos, sí Pues es lo que es la hoja del bote Cada hoja ¿Y de cuántos botes sale en una hoja? ¿De cuántas hojas sale en un bote? Cuatro hojas Cuatro hojitas Cuatro hojas, sí Y las cuatro chiquitas Bueno Una, una, la del fondo También se puede utilizar Que son... Ahí está una chiquita Cuadradita Ah, también Ya lo que sobra es la chiquita Es la chiquita Lo que sobra del bote Sí Oye, que sí Que ingenio, ¿verdad? Pues Sí Para sacar las hojas Entonces, cuando llegamos Ya las tenía enmantecadas, ¿verdad? Sí, ya Las hojas Ya estaban listas Sí, porque así se les ve aquí Manteca aquí, ¿verdad? Sí Que no se peguen Sí Que no se peguen ¿Qué es? ¿Manteca o qué? Es manteca de... Vegetal Vegetal Ah, vegetal Sí Ah, así se ve ya más brillosita Esta Sí, también ¿Ya tiene? ¿O le falta? Esta todavía no tiene dos, cuatro, seis No Sí Ya le falta más que... Dice Le he hecho aquí a la... Dice que es para que no se peguen, ¿verdad? Para que no se peguen Eh... Echarles primero las... Sí Y estas, ¿no? Pues estas no se peguen porque ya... Las gallecitas traen... Tienen mucha manteca Mucha manteca, ¿verdad? Sí Sí, estas ya traen manteca Ajá Pues de hecho también el pan lleva manteca, ¿verdad? Pero no... Pero menos Menos, sí, nomás para que esté... Sí Para que esté la harina blandita Ajá Esta manteca dice de qué? Manteca vegetal Vegetal, ¿verdad? Sí Especialmente para las hojas... Ajá Sí, para el pan Para el pan Ajá Las hojas del pan Ajá Sí Ajá No, pues ya estas son las piezas grandes Las que quedan... Sí Sí Seis Las que hacemos siempre Ajá Y es que... Se vende poco, pero hayas que sí Al que le gusta mucho también es a Daniel ¿A Daniel? Ahí Ajá A Daniel el de... Ajá De Nora Ajá No, hay gente que le gusta mucho el pan, ¿eh? Tardes y mañanas Con café, con lo que sea Sí, el vaso de leche Eh, vaso de leche, ¿verdad? Sí Otro día, don Rodrigo De la barraga Llevaba también su leche, ¿verdad? Y su pieza de pan Allá donde iba a quedar las borregas Sí También Sí, en Augusto Yo le decía Yo le dije ¿Se va a llevar qué? ¿Le traen una de coca? Dijo, no, leche Llevaba su leche Sí, mira, bien mejor Y mejore La lechita No Mejore la lechita Sí La lechita Mucho mejor que la coca Ahí 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 Llevaba su leche No, no tienen Ah, les faltó a esas, ¿verdad? Que eran de las últimas, ¿verdad? Sí El que las he hecho para Voy aquí al chile Ah, el chile, ¿verdad? Y el tomate Sí Pero ya horneadito, bien bueno ¿Verdad? Sí, ya bien suave Ahí 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 El olorocito del pan La gente que mire ahí Le va antojar Allá En el norte Sí ¿Verdad que sí? No, sí se antoja Sí Todo lo que acá hace la gente de México Se les antoja allá Sí, mucho Porque es tradición Sí Y recién hechecito La hija, la de Mexicadi Ajá Me manda a pedir mucho, mucho pan Oh, sí Dice que allá Lo reparte Ah, lo reparte Ah, lo reparte Sí, pues allá tienen familiares El hombre El esposo Para que lo prueben todo Lo reparte Pero ella se alza sus buenos bolsitos porque Dice que en el rey, en el congelador Uno le duro mucho Dice en verdad Sí Se los puede meter ahí Y buen rato Sí Ya nomás está sacando lo que se vaya Y lo va calentando Dice que queda como Como recién cocida Recién horneadito Lo calienta en el pomalito, ¿no? Así como ahí En el horno Oh, en el microondas Oh, en el microondas, sí Y sale como si tuviera recién salido Sí Sí No, no, es que pues casi no hay congelador Eh, casi no Pues viene poca gente de allá Sí Sí Solamente un conocido, ¿verdad? Sí Sí, solo un conocido Y antes ahora hay más gente Porque antes era más difícil, ¿verdad? Sí Ya ves, cuando mandaban las cartas Duraban bien mucho para llegar Sí Hasta que no la entregaban y todo Sí Y ahorita ya no Pues ya más fácil Le mandan una foto o algo Sí, todo más fácil Y ahorita Sí, mi hija vende gorditas allá en Mexicali O allá vende ella Vende gorditas Ah, ¿también? Sí Sí ¿Entonces también hace esto ella? No No, ella come ¿Puras gorditas? Puras gorditas Gorditas, sí Pero las hace ella De las hace en ella, sí De hecho se llama Gorditas del Sur El puestecito Pues sí Allá en Mexicali En Mexicali Ah, ok Entonces le siguió la tradición a usted, ¿verdad? De aprender a hacer Gorditas del Sur, ¿verdad? Se llama Sí, sale ahí en la tele Oh, ¿sí? Sí Ah, hay que buscarla Sale en la tele Para mirarlas y recomendárselas, ¿verdad? Por ahí Cuando vean a Mexicali Sí ¿Y ya tiene tiempo o...? Sí, ya ¿Haciendo? Ya tiene tiempo Estos van a quedar grandecitos Estos van a quedar estos panes Sí, estos panes quedan grandes Y estos chiquitos Sí La diferencia ¿Cuánto pesa el grande? Dijimos 200 gramos 200 gramos Y el chiquito 100, ¿verdad? 100 La mitad Oh, sí, sí Nomás que como esto les echamos azúcar Esto se le da más caro Ah, sí, sí Ah, sí, estos Están muy ricos con azúcar, ¿verdad? Sí Sí, sí Sí, los ha probado Sí Con azucaraditos Sí El gusto de la gente, ¿verdad? Sí Azucarado Y ponérselas acá Esto ya está, ¿verdad? Sí Ok, déjselas ponemos Aquí Ya se va llenando las tablitas Sí, ya Apenas vamos a completar, ¿verdad? Sí Todo este pan Una hora, ¿cuánto se van a dejar aquí? Sí, no, más de hora ¿No es de hora? Sí, más de hora Todavía, sí Que se vayan esponjando la harina, ¿verdad? Sí Entre más esponja queda más bien Queda bien, sí Queda muy bueno Queda bueno Más bueno, ¿verdad? Sí, mira, la esponja queda muy rico Sí Te da la mordida y no Pues tiene un quesito el pan Sí Esponjadito Esponjadito Estas dos y ya quedan las dos últimas ya Sí Para finalizar, ¿verdad? Sí, pues desde las tres de la mañana ya Ya son las ocho casi Sí ¿Verdad? Y se lleva un buen tiempo Un buen rato, ¿verdad? Sí Ya nada más esperar que se espongen, ¿verdad? Sí Sí Y ya el otro proceso es meterlas al... Barrer al horno Barrer al horno Barrer al horno Ya nada más están listos, salen, ¿no? Rápido Del horno salen... ¿En cuánto tiempo salen del horno cada hoja? Algunos cinco minutos cuando está rápido, ¿verdad? Rápido Echa once hojas ¿Once hojas? Sí Pero un poco acabo de cocer Se le pone la mantequita para que pegue el azúcar ahí Sí Los que van azucarados, ¿verdad? Sí Entonces nomás le encargaron dos hojitas así No No, todas las hechas... A las grandes A todas las grandes, sí Ah, ¿se los voy trayendo? Sí, sí, gracias Ok Bueno, miren amigos Esto le van a poner mantequita y azúcar, ¿verdad? Ajá Sí Ok Dame el gote del azúcar Ahí está Estas son las que van a llevar manteca y azúcar Aquí las vamos a ir formando Bueno, ya, ya, ya horneado Se ve el azúcar muy así, muy buena ahí Y todo No es que a veces que se pasa el pan y no sube No sube No, ¿verdad? Sí, a veces que... No sé Si nos pasa... No, ahorita no se pasa por... No, el mejor es el panillo que es el panillo de azúcar Sí Si Sí Sí No se pasa la calle, ¿verdad? No se pasa en el panillo de azúcar... Ya son las 8 Ya son las 8 Pronto verdad que se pasan las horas Si ya Ya van bien azucaradas Ahorita se ven así pero ya horneadas Se van a antojar En quien las van a echar En un chiquihuita o en una caja En una cajita verdad Para llevarlas ¿Se te hacen? Están azucitas No se que paso Seguimos untándole la manteca Y el azucar Si pues no sabía Que se le ponía mantequita Si Es que si no no pega Ah si Ah huevo Ah ok O sea clara de huevo así Clarita Para que pegara Y también pega Si Y no le ha puesto nombre Al negocio No Vanadería nada más Vanadería ¿Verdad? Vanadería del Carmen Carmen Así que ponele ¿Verdad? ¿De los reyes? No pues no se le ocurre Uno hacer nada El padre El padre también nos decía Este Padre Marcos Marcos Ah también Ah también Etiquétela Si piensa que Ah de cuánto Ah si es que las ponen en bolsita Si Y luego le ponen así un logotipito Con su nombre Con un registro Como registro Así como ese logotipo que trae ahí Ya lleva su etiqueta Ni pa' qué bebimos Ni pa' qué nada Ni pa' qué nada Las galletitas Ni pa' qué Todo eso Dice usted Estiquételas Como las galletitas Si verdad Se ven bien etiquetadas Se venden mucho Como estas galletitas Se venden mucho Si La mayoría llega Yo he mirado que llegan Al gasolino Ahí al oso Si Compran sus galletitas O algo Así de buencita Para llevárselas en el camino Si Y van tomando con café ¿Qué le pasa? Una servilletita ¿Nada más una? Si Nada más Para limpiarme ¿Qué pasa? Para limpiarme la manteja Ok Está bien ¿Ya le pusiste a todas? Si Ya nos falta Las zucitas De lo que hay Oh de lo que hay Niña de guisachi De pino dice Si Y el nopal Que se lo echa arriba Para que caliente Más rápido Si Estamos echando más leña Para que no se en fin Ya ven que miraron Como estaba ahorita Estaba amaneciendo Mientras que esponjan Las hojas del pan Echale más leñita Que vaya calentando más Está calentito adentro Mete la mano Está caliente Ya se siente aquí Sí ya Está caliente Sí Miren amigos Ya Ya está ardiendo Con la leña Que le echó el señor Ahorita Ya está ardiendo Bien fuerte Don José Miren Ahorita que se aplaque La llama Me va a quedar Puras bracitas Y va a quedar bien caliente Ay carajo ¿Verdad? Sí También aquí Me ha jalado las leñinas La guillilla Esa lágrima Oh también Sí Va a ser la escoba Para barrer El horno Sí Es piedra ¿Verdad? Esa Piedra negra Esa Como de los molcajetes Piedra volcánica Piedra volcánica Piedra volcánica Ah se ve al fondo Muy apenas la piedra Y se ve Ahorita está la lumbra Y ahorita no se ve bien Y cuál es el objetivo De barrer Para que no se ensucie el pan Ah para que no se ensucie ¿Verdad? Sí Aquí en el campo Es bien práctico De buen lado Corta uno Las cosas Y ya hace todo Es la Es una escoba Del rancho Coba de rancho De hecho también Con eso puede limpiar Uno las trocas A veces Desde una barrida O la trae Una de volando Cuando se le olvida Uno la escoba Por ahí Voy a esperar ahorita Que se caliente Y se acabe La brasa Del Nopal ¿Verdad? Sí Bueno pues ya Quedó una buena escoba Natural ¿Verdad? Sí Escoba natural Y arena Sí 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 Me dio tentación Agarrarla Esta es la escoba Miren De don José Miren Esta la va a utilizar Para sacar las cenizas De ahí ¿Verdad? Limpiar Barrer el horno Y también se le tapa Ahí el hoyito ¿Verdad? Sí También Para que se caliente Bien Sí Para que se caliente Eh No pues le quedó Bien la escobita Bien hechecita Miren Ahí está haciendo La tierrita Para echarle ¿Verdad? Sí 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 No Tiene Taparle Este hoyo Que está aquí Mira Soma ¿Cómo sale por ahí La lumbre? Ahí mero Sí Ahí está saliendo El humo Y está saliendo La lumbre Y se le tiene Que tapar ahí Para que Se caliente Bien 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 Para que Salga más y más Para arriba La lombra Y calienta mejor Calienta mejor ¿Verdad? Sí Para que se remoje ¿Verdad? Se remoje Se le tiene que dar Una picadita Sí Ah, bien A veces No se pica Y quedan así Como hamburguesas Como sapu Ah, sí 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 Esos son los azucarados ¿Te acuerdas ahorita? Los más grandes Los más grandes Se le da tres ¿Verdad? Sí Sí No 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 ok ese me fue ese ese pequeñito si ahí está listo listo con un tenedor este es el tapón verdad? es una piedra verdad? es una piedra redonda si, nada más lo pongo ahí ya lo pongo y ya es listo ya quedó verdad? se le tapa para que quede bien caliente adentro verdad? si ahí va quedando mire de volada se tapó si de volada con tierrita mojada entonces ya se quedó sellado si ya ahí está si con la misma tierra como esta? rápido tranquilo tranquilo entonces queda limpio pues verdad? si, casi queda limpio queda limpio bien las esquinas se queda nomás el calor encerrado si anoche había preparado esto puse el cable un poco y por si hueve aquí mero hago todo como quiera es que ves así nos ha tocado que ya está lluvizando y no podemos trabajar bien húmedo verdad? pero lo bueno es que tiene su tejaban aquí si te dejaban aquí tapadito todo verdad? que la suave ya quedó caliente adentro le va a quitar la la ceniza verdad? si se quita la ceniza aquí la cenizita se siente caliente se siente caliente mira como ya se le tapó ahí arriba también y se calienta aquí adentro también si ya se siente más para acá si de hecho tenía pensado si llueve prendo el comal ahí y el horno este todo se agarra más calor oh si es cierto este y este los dos aquí es donde torteaban verdad? si 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 no es que ya tiene mucho que que no tortea ya no no ya no no ha podido es como si me haya puesto mal va a estrenar la escoba verdad? escoba naturalmente y huele a jaral huele a jaral huele a jaral verdad? si huele es que es que falta este pedacito de aquí trae otra piedrita para que no quede así alto que no me ajuste y nomas le puse las piedritas así ah si ah si y ese vaporcito que sale de que? de lo caliente? esta es la ceniza ah la ceniza? ceniza si ah si cierto lo esta moviendo un otro ah la ceniza si vuela la ceniza muy bueno el jaral para barrer todo esto no se quema tan fácil eh? no verdad? no huele bien bonito como a jaral si? bueno bonito con ese barro si a jaral la naturaleza verdad? la naturaleza es vida verdad? si yo me acuerdo cuando estaba chiquillo que se ponía a ser gorda mi mamá ajá invitaba a veces a a los familiares ya de San Pedro de mi papá y ya como había mucho tepozán ajá había unas hojotas así grandotas de tepozán de tepozán ajá y nos mandaba a traer hojas de tepozán para hacer las echar las gorditas de horno oh si? en las hojas de tepozán ajá en las hojitas? en las hojas las metían así oh si? en vez de hojas de esas que hay ahora verdad? en vez de hojas de hojelata si oh fíjese en hojas de tepozán echaban las las gorditas adentro 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 si para que no se enfríe verdad? si para que no se enfríe mientras está igual le queda el calorcito adentro ahora si vengase está en caliente ahora si ya vengase para que me ayude ya está caliente le atiendas cada rato nos hablan ellas ajá le damos vuelta? si no sálgase para acá nomás yo para acá? no no así póngala ahí y luego se sale ah muy bien y ya nomás le vamos para allá ah para acá verdad? si ah si aquí las voy poniendo todas si ah muy bien dos cuatro seis ocho diez me falta una hoja si me la puede traer de allá si ahí por favor de las normales si de acá arriba de aquellas ya están más están más esponjadas esponjadas si miren amigos quiero que vean que ya se esponjó eh ya se esponjó con el sol verdad? si miren como quedó esponjado acá ok ahorita si van a salir rápido cuantas caben adentro todas? once once hojas todas las que están aquí? si ah muy bien se le tapa poquito? si se entierre más si no que? no se quema no se quema no se quema no está muy exagerado ahora no? no está bueno al número uno así hacemos esto así y un ratito más y listo que se cocinen verdad? si que se horneen adentro que se horneen adentro buena la lumbre ya se bien rápido que salen verdad? rápido si 5 minutos y ya quedó unos 5 minutos luego luego si si estando bueno el horno todo lo sabe? si es donde queda a veces nada más en las orillas ajá la ceniza en las orillas si ajá nada pero nada más en la orillita si le quedó poquita ajá si ya que ahí con la mantequita ni siquiera se pega al pan y si ah no verdad se despega solo se despega solo si se despega solo si pues bien pronto que salen con la lumbre caliente con el horno caliente bien calientito si sale rápido y por qué empezó a hacer pan? para ayudarse? si ah como algo extra verdad? como algo extra pues eh pues cuando tenían los niños chiquitos ella empezó a hacer pan ajá para darles a los niños ah muy bien y ahí y ahí empezó a tiramos a hacer pan para vender y empezó a vender y ya va saliendo ya va saliendo algo algo extra vamos a traer la otra? si botano? si ya esta cual se ve más esponjada? aquella esta con la esa agarra ah con esta se agarra? si ahí por favor esta por las dudas eh? si esto es para agarrarse porque se puede quemar uno verdad? si eh a ver cuando están calientes con esta misma ahí está ahí va para eso se usa eh? si para eso dice que a donde vaya uno aprende uno de muchas cosas si verdad? si andele miren ya sin enfriar ya no están tan calientes las hojas no ya no miren protector como se llama esto? agarradera? agarradera agarrador para agarrar las hojas así cuando están calientes si de recién salida salen calientes ahí se quedó la marca miren del pan aquí es donde estaba el panecito y esto es lo caliente por eso quedó así si estas ya las juntamos eh? si si por favor si si no 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 si ya ha sacado una una horneada y ya salió Ya salió la primera ¿Ya está listo allá? Déjame agarrar el cazo Ahora los va a extender en la mesa Sí, los voy a extender A ver si no se me pasa A ver dónde los va a extender Ahí se van enfriando Ahí se enfrían Se ve bien bueno de colorcito De colorcito, así como cafecito Y un pan en la mañana Ahorita que se enfrí Sí, vamos al otro Ya va a salir Pues no tiene pierde No, no nos perdimos Yo pensé que sí me iba a perder No, gracias a Dios No nos perdimos, llegamos Ya huele a pan, ahora sí Ya empieza a oler a panecito Están en su punto, en su mero punto Están en su mero punto Sí Sí Sí, en medio se Si quieren pasar poquito Como quédese Espera un ratito No, pero no está pasado ¿Verdad que no está pasado? No, se ven muy buenas Las piezas de pan Imagínense En la mañana viene a gusto Una piezota Un vaso de leche ¿Verdad? Y de vaca De esa que sacamos ahorita De la vaca Esa vera Esa es la palita esa, ¿verdad? La que está usando ¿Dónde? Esa se llama la palita La palita, sí Ah, sí, sí Él la hizo ¿Usted la hizo? Sí Oh, vamos aquí Más que ya se quebró Ahí tengo Sí Ahí casi se consigue todo En el rancho Sí, todo 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 De la misma naturaleza Sí Ahora sí voy a meter esta Vamos a traer esta Sí Esta es de azúcar Las grandes y chicas de azúcar Igual, ¿verdad? Igual, sí Dejen nomás saco la de esta La agarradora Ahí está Ahí está Si me van a faltar dos hojas Nada más ¿Te van a faltar? Sí, dos ¿Dos hojitas? Sí, por favor ¿Me las traigo? A ver Completarla Completarla Aroneada Están enfriando mientras las otras Sí Mientras unas se meten Las otras se enfrían Este es el proceso Del pan Del pan Esas van a quedar bien granotas Bien suaves Sí Van a quedar buenas Bien buenas Sí Sí Ay, carajo Se me cae Se me cae Se me cae Se me cae Ya nos hablaron Todas las muchachas Nada más falta Ana ¿Verdad? Nada más falta Ana Todas sus hijas Sí Ella me habló Moni Y más le van a hablar Cuando la vean ahí La televisión Lupita está no te habla Lupita todavía no te habla No, Lupita no me va a hablar Debería Debería de haber hablado Oiga, sí fueron Sí, ¿verdad? No tardan Se muere la mantequita Que se chapeteen, ¿verdad? Se chapeteen más O sea, que agarran más color Más colorcito Para eso es la mantequita Sí Se ven más brillositas Sí, o sea, que no se ve tan reseco Sí, sí Sí Está rimando las que faltan Bueno, ahí están Caliéntese Sí, está caliente todavía Sí 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 Quedando bien esponjocitos Sí Así deben de quedar, ¿verdad? Sí, así deben de quedar Esponjocitos, sí Suavecito Sí Bien doraditas No, no está bueno el pan Sí, muy rico se ve El alumno El alumno El alumno Así debe ser, ¿verdad? Sí, pues sí Es siempre eso El alumno No, de primero están calientes No, sí están calientísimos Ya ahorita ya se ungieron más Las hojas Ya se pueden manejar más Sí, ya Ya ve que Hasta la madera queda caliente Sí Ya ve que barriéndole ahí casi no se sucia Ajá No más lo que agarra en las esquinas Nada más Sí Y ahí le voy Dejenme echar Sí No, ahorita Mucha gente los gusta Sí Y mucha no Para toda la gente no Para todo hay gusto, ¿verdad? Para todo hay gusto Para todos los gustos Sí Sí, cierto Y unos chiquitos Y otros grandes Y otros bajitos Ajá De todo Se la pachurro en la hoja Ajá Ahorita se chapetea Sí Queda brilloso Aquí vienen las azucaradas Ahora sí, ¿verdad? Ahí van las azucaradas Sí Sí, más o menos Aquí están esponjaditos Están dos, ¿verdad? ¿Sos horneadas? Dos de salir, ¿verdad? Ah, sí Que son nueve las hijas, ¿verdad? Once Son once Once, ¿verdad? Sí, son once hojas Siempre agarra el hornito, ¿verdad? Sí Sí Está bien caliente Qué razón rápido se... Le pongo la mano aquí Buen ratos Chicharra, mira Cuando eche uno elote aquí Ah, qué rico Oh, también, ¿verdad? Las calabazas Las calabazas También Sí, es cierto Ahora no se dieron Porque llovió muy poco, ¿verdad? Sí, llovió muy poco Menos Menos, menos No, sí, es todo muy difícil Sí Muy duro La sequía La sequía, ¿verdad? Este ahí Gente ya Viendo, aprende uno, ¿verdad? Sí Y se aprende mucho Sí, pues yo nunca había visto Cómo se horneaba el pan No No Ya vimos desde que hizo las bolitas Sí Que las pesó Sí, pues ya, ya Que se les pone su mantequilla al pan Su manteca, ¿verdad? Sí Y acá está Se ve muy bonito este grande Esos de azúcar Grandotes, ¿verdad? Y hasta cafecitos Se ven por el azúcar unos Sí 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 Me trae dos, por favor ¿Dos? Sí Dos más Acá la puse en la tabla Sí, está bien Ahí No le hace El lado que sea Sí Sí, ¿verdad? Queda la última Bueno, casi la última Sí, ¿verdad? Estos son los grandes ¿Ven qué bonitos Se ven los grandes Panes, miren Déjense las enseñar Este es de azúcar, amigos Este es el azucarado grande, ¿verdad? Y uno pequeño Uno grande y uno pequeño Lleva la hoja Y pues estos son los Hojas de pequeños, ¿verdad? Que se envíen un ratito Y ya van a quedar Listos, ¿verdad? Sí Como agarra más color, ¿verdad? Chapeteadita Chapeteadita Se agarra en color Es más una pequeña Una ligerita Una ligerita Está como cuando se baña uno Queda uno todo cenizo También Queda brilloso, ¿verdad? Sí, ya se Sabor Y entre más calientito Le unta Mejor Mejor, ¿verdad? Sí Sí Entre más calientito La garra Sí Más rápido Se unta Más rápido Ahí se pone De modo Mire Qué bonitas Qué bonitas Las hojas A ver Estas Mire Estos sí son panes Señores ¿Verdad? Estos son panes Señores panes Señores panes Mire Sí, cierto Señores panes Mire Oye Mire Esta sí se hizo Como dijo usted Que se derritió Si el azúcar Bien suave Se agarró más calor Se agarró más calor ¿Verdad? Se derritió Y quedó muy Antojable Mire Como brillosita Vendo usted Brillosita Sí Señores panes Señores panes Pues ya casi nos queda La última Que está ahí En el horno Y la otra Y ya Ay los polvoroncitos Están adentro Se me estaban pasando Es cierto Ahí está Esta se rechaza Un poquito Señores panes ¿Verdad? Señores panes Señores panes Mire qué bonito Se están mirando ya Ya acomodados Acá están los señores Panes Estos son los jóvenes Son los señores Son los jóvenes Sí Ahí Ahí está Qué bonito Mira Muéstrale Muéstrale acá Que vea Que haya A ella A ella Y así Aquí vamos Miren Ya es la última ronda Casi En YouTube Díganme También 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 En YouTube Pero Pero ¿Quién es El El Oh A ver Ah sí Vamos haciendo pan Pan ranchero Pan ranchero ¿Pero en qué canal de YouTube? Oh Se llama Mi Pueblo Zacatecas Ah Pero está en Facebook También En los dos En Facebook Y en YouTube ¿Cómo me dijo Mi Pueblo Zacatecas Mi Pueblo Zacatecas Ah Ahí lo voy a buscar Ándale Sí Ahí nos busca Ahí Ahí Va a salir Que los recomiendes Que nos apoyen Ahí Ándale Ándale Gracias Ándale Te lo voy a ver Ah pues sí Nos vas a ver Aquí lo voy a descubrir A toda la gente Que conozco Desde acá Desde Desde el rancho El Carmen El Carmen Desde Nío Zacatecas ¿Vale hija? ¿Te sientes así Bien esponjositos Sí Cuando les untan La mantequita Sí Muy esponjositos Sí Vamos que dos cafés Ahí Un vasito de leche Sí ¿Verdad? Sí Vamos a Al último Ahorita Vamos a probarlo Con un vaso de leche Un vasito de leche ¿Cómo no? Ya ves Ya me hablaron todos ¿Ya verdad? Tres 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 Ah perdón ¿Qué le va? Vamos a hablar Brusca si no Aquí nos quedó Falta una Falta una Se bajó primero Sí Bueno ya casi La última Sí La última Y las galletas Ya quedan ¿Verdad? Sí Están más rápido Las galletas Sí Porque están más delgaditas Si no esas las meto Al último Siempre Siempre Al último ¿Oh siempre? Sí Y todavía va a quedar Lumbre ¿Verdad? Sí Todavía queda caliente Todavía Si hubiera elotes En esta temporada Bien tatemaditos Bien suave Está bien bueno Sí Yo cuando voy así A veces ahí Un señor que vende Tatemados De las bajas Bien bueno Después de todo su sazón Limón Todo Quedan bien buenos Quedan bien ricos Sí Bien ricos Así se quedan muy buenos Es que están en su jugo Sí En su jugo Sí exactamente Ya están en el casito Ya listas Las piecitas Ya nomás ahorita Que se infrían Y están listas Es todo ¿Verdad? Para empacarlo Para empacarlo ¿Verdad? Vamos a empacarlo Todavía Para llevarlo a vender ¿Verdad? Sí Hago bolsitas De cinco Oh ya les llevan En bolsitas Sí Ya en bolsitas Y luego Y luego Láminas más cortitas Ajá Entonces ya compré Estas y las amplié más Ah Vamos a A dejarlas No pues esto ya Ya lo voy quitando Esto si quiere Sí ya Ah muy bien Sí por favor Una sillita Pónenle ¿Esta? Sí aquí Póngame Ok ¿Con la sillita? Sí Listo Gracias Y a venderlo Luego Luego Venderse Recién calientito Que la gente lo vea A poder disfrutar Recién salido Hay veces que se vende rápido Hay veces que no Más despacio Sí Espacio Esto lo vamos a vender todo ¿Ves cómo le hacemos? Sí Vendelo todo Todo se vende rápido Estos quedaron curiosos ¿Ves? Como si hubiera un taco Un taquito Las gallinitas Los animalitos Ya le alegran Y un rancho Donde no hay ni gallinas Ni pollos Ni animales Nada Escuetos Hasta se ven sombríos Los ranchitos Así Y digo que Ya se entretene Uno con los animalitos Ya se le va uno el tiempo Hasta se le olvida De malos pensamientos Ah Sí, cierto Sí 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 Pues es que es muy bonita La vida en el rancho Cuidando a sus animales Sí Se alegra rancho Sí Y se entretiene la gente A gusto Sí 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 El pan Acá van estas Las galletitas Ya nomás las galletas Y ya Estas van a dar otro Otro olor Ya cuando están cociendo O diferente ¿Verdad? Sí Sí Entonces la galleta Lleva otros ingredientes Sí Llevamos otros Diferentes ¿Qué lleva? Harina También harina ¿Verdad? Sí Sí Ponemos harina Royal Vainilla Oh, vainilla Huevo Esta sí lleva huevo Esta sí lleva huevo Limón Limón ¿También limón? Se puede echar limón O naranja Lo que guste Echarle Ponele Da igual sabor Da diferente sabor Diferente sabor Sí Entonces Siren sabrosos Entonces Esta receta No la había escuchado Yo no No Que llevara así Limón O naranja Nosotros le ponemos limón No tenemos naranja Sí Pues no hay naranja Le ponemos naranja Ahora sí Ya Gracias Dios Es la última Es la última Sí Es la última Y nos vamos Es la última Y nos vamos Dísela Es la palita Palita Que se inventó Sí Esta saca Las hojas Las hojitas Aquí están todas Las herramientas Sí Sí La pala La escoba El gancho Aquí está la escoba También El gancho ¿Cuál es el gancho? Aquel Aquel Este Este es el gancho Y hasta la cuchara Hasta la cuchara En la que se tapó aquí El hoyo Se tapó la tronera La tronera ¿Se llama la tronera? La tronera El horno Se llama la tronera Del horno Sí Es bueno saber Cómo se llama Acá ¿Vos sabés? Sí Es bueno saber Es bueno saber Qué bueno que ustedes dan a conocer También por esos medios También También la gente conoce más No, y sobre todo Pues la gente como usted Que le echan ganas Sí, pues sí Hacer pan para la venta Sí, pues sí Algo Que es lo más importante ¿Verdad? Sí, pues sí Un medio de vida De subsistencia De subsistencia Sí, pues algo que caí Entonces dice que su esposa Empezó, ¿verdad? Sí, ella sí Y después usted ya Empezó a ayudar Sí, pues ya Empecé a ayudar Y ya no podía muy bien No, digo, yo le hago ¿Por qué no? Las cosas del otro mundo Y ahorita que no puede Pues con más razón No, pues sí Sí, pues ahorita ya no puede Bien, ella Y qué bueno, ¿verdad? Sí, ahí está Yo por estar en la plática No le suelto la hoja Todavía queda entretenido Quedando bien chapeteada Sí, van chapeteaditas Chapeteada, sí Panecito, señor Lechecito Este es uno de los polvorositos Si quiere Ah, ¿esos son los polvorositos? Sí, si quiere probarlo Ahorita lo probamos Con lechita, ¿verdad? Con lechita Para darle ahí El saborcito Con leche, ¿verdad? Con leche ¿Y lo que es de vaca la leche? No, de la vaca ¿Cómo se llama? La mugrosita La mugrosita, sí Sí se llama Sí El becerito, ¿cómo se llama? El Chago ¿Cómo le puso a Cruz? El Chago No, señor Fue un 25 Que juegue día de Santo Santiago Me parece Ponerle Porque ese día aquí estaba ella Y le dijo, mira Que estaba ahí Y ella le puso el nombre ¿Oh, sí? Sí Ella lo bautizó Ella lo bautizó No más que no me acuerdo Que Sí, a todas las tenemos nombre A las vacas Pero se nos olvidan Se nos olvidan Ahí quedó No, las garritas se cajeron Si quieres, pónganla ya también Ahorita la Al último Sí Pásenle si quieres Sí Ya se llenó la mesa, ¿verdad? Ya se llenó Ahora sí Parece que no Pero sí rinde, ¿verdad? Sí, sí rinde No, y siempre es pan Sí Listo Bueno, vamos por la última ronda Nada más por De galletas Ya las galletitas De rato Así como le decían a usted Que les pongan así Una etiquetita Una bolsa, pues Y ya una etiquetita Las galletas Así dice el padre, ¿no? Sí, sí Sí, verdad Sí ¿Estas bolsas son las que le dan paquetar? Sí Ah, ahorita Ahorita ya al final, ¿verdad? Sí, al final Ok, muy bien Está caliente Sí, todavía está caliente Sí, todavía está caliente Espérate ¿Puedo hacer coche pan ya? ¿Todavía? Sí Sí, todavía queda para buen rato Ya Ya Ya, ¿verdad? Sí Las galletas horneaditas Estas van a ir en el bote, ¿verdad? Sí Ah, ok Seis horras ya Quedan tres, ¿no? Sí Tres hojitas Tres hojitas Ahí Ahí está Aquí cabe otra Sí Ahí cabe otra La movemos Y ya se va a quedar así Lo caliente, ¿verdad? Sí Pero ya no se le destapa a la tronera, ¿sí? No No, hasta que lo vuelvo a prenderle Ah, otra vez Ya que se envíe solo Se envíe solo, sí Y de hecho Debe dejarse tapado Para que no se Porque si lo dejas destapado Se abre ¿Oh, se abre? Sí ¿Se ventea, no? Se ventea Sí, como que con el aire lo caliente, ¿verdad? ¿No salieron? Y quedan dos nada más Sí Tiene su lógica, ¿verdad? Sí Entonces lo tapa así como está Así que se quede Ahí está Y ya no le entra aire, ¿verdad? Ya no le entra aire Es decir que porque el aire se cuartea Sí ¿Con qué razón he visto unos cuarteados? Así como una cuarteada Y sí se cuartean, ¿verdad? Todo moda, pero menos Sí, menos ¿Cuándo tiene el este que lo hizo? Ya tiene muchos años Ya Bueno, lo volví a reparar porque se me cayó una vez Ah, que le puso piedra volcánica Sí Esa negra Como el del morcajete atrás Sí ¿Y abajo? Son placas también de piedra Ah, sí Que andaba a hacer O sea, las compré en la cantera Ajá Ahí con los metateros Ah, sí, con los metateros Sí Entonces dice que tiene buen rato Sí, ya tiene buen rato ¿Unos nueve años? No, ya tiene más ¿Más? Sí, ya tiene como 30 años ¿O ya tiene 30 años? Sí Bueno, ya reparado tiene menos Pero como ya tiene mucho ¿De primero de qué era? De adobe O sea, que le Era de adobe La base era de adobe Sí, abajo Ajá Después le puse de cantera Aquí para el banco Ah, sí, sí Aquí se ve, ¿verdad? Sí Sí Piedras de cantera Sí Sí Primero era lo de abajo Así abajo Y ya después lo hice De piedra De piedra Y todo el día le dura mucho ¿Todo el día le dura el calor? No, que todavía dura mucho Todavía dura Todavía aguanta buen rato ¿Verdad? Ahí le voy Ahí sí Estas sí se doraron más Esas, ¿verdad? Ajá Yo creía que ya las hablas No No, es que estaban Muy blancas Ajá Les faltaba Les faltaba poquito Pero ya Sí, ya Más doraditas Y listo Y listo Y listo De Ave María Ahora sí A empacarlas Y a vender A vender No, aquí va Aquí nomás No iba rosa Para la jave Ah, ya 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 Tiene un pedido Ahí Sí Allá en Ahora sí Ya las quedaron ¿Verdad? Sí, ya Están listas Esta fue la última Está bien caliente Sí 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 ¿Eso no se les puede Nada? No, esto nada Nada más Nada más Limpiar lo poquito Que tenga la ceniza Ah, sí Que queden Limpiecitas Y aunque van Revolcadí Ay, claro Y poquito No, mi rodilla Me dio una punzada Ah, sí Anda malo De sus rodillas No, anda malo De sus rodillas Tanto trabajar ¿Verdad? ¿Tamaste tu pasillo? Sí Tanto año ¿Verdad? Sí Trabajo Sí, pues Trabajando así Pues ya muchos años ¿Ya? Sí Como unos 50 Sí Más de 50 años No, pues con qué razón ¿Verdad? Simplemente con él Yo tengo 50 años 50 años de casado Y otros 20 No, ponganle que el 20 No, pero de ahí De 14 años Para acá Empezamos a trabajar A trabajar A mí ni me conocen No, pues es que La necesidad de trabajar Acá en el rancho ¿Verdad? Temprano de edad Y todo Se necesita Buscarle ¿Verdad? Sí Estas todas están calientes Están las últimas Todavía ¿Tienes bote grande? Sí Aquí está el botecito El botecito grandecito El botecito grandecito Es que el chiquito No cabe ¿No? ¿Verdad? No Están las galletitas Ya quedaron Después de ¿Cuántas horas de trabajo? Unas 8 6 Desde las 3 de la mañana Que se levantó Son las 7 horas 12 del día ¿No? Quedaron las galletitas Mire Vamos a probarlas Primera vez que las pruebas Sí A ver qué tal se le hace No, pero adentro Están bien buenas Para agarrar leche Sí Sí, seguro Pásenla Con leche Están más buenas Pásenla Ah, mire Aquí está la leche Bien, amigos Y para finalizar aquí Pues queremos probar Las galletas Y el pan ¿Verdad? Aquí don José ¿Verdad? Vamos a servirle leche No, pues a paella ¿Usted también va a tomar? Sí, también Ah, tome este Ahorita Ay, así ya Con esa Con esa De leche de vaca Reñina ordeñada De la vaquita La mugrosita Ahí se llama La vaquita Mire Salieron como Dos litros Más o menos Sí, más o menos Sí Sí, eso va Sí Aquí se le ve La plantita Todavía También buena Recién salidita De la vaca Fresca Recién fresca No, pues les mandamos Un saludo A todos los que nos miren ¿Verdad? Que nos sigan apoyando Ahí con los videos Y también que Sigan apoyando El trabajo De don José ¿Verdad? De hacer su pan ¿Verdad? Sí Porque es una Forma de salir Adelante de él ¿Verdad? Entonces Muchas gracias No, pues a ustedes Que vinieron a A darnos esta entrevista Y pues Ahí estamos Cuando gusten Ya tiene aquí Tiene su casa No, gracias Vamos a venir Cuando podamos Llevar pan También ¿Verdad? Sí Y el que guste También puede hacer Sus pedidos Ahí ¿Verdad? Claro que sí Pues gracias Claro que sí Gracias doña María Este También Isabel María Isabel Pues deje Seguimos aquí Probando el polvorón Un polvorocito Un panecito Si te guste ¿Le quieren mandar Saludos a A alguien? Sí, no Pues a toda la familia Que nos mire por ahí Los amigos Los hijos Las hijas A todos A todos A todos A todos los que nos miren Un cordial saludo Para todos ¿Usted le quiere mandar Saludos a alguien? No, pues ya Con él Sí Dice que usted Hacía antes Y luego ya empezó Su esposo Ayudarle Sí, sí Pues de tanto ver ¿Verdad? Entre los dos Sí Pero pues ya no puede Igual No, ya no Ya no puede No, pues sí Muchas ganas Sí Y muchas gracias Y coman Coman polvoroncitos En su casa No, no Pues ahí se Es su casa Cuando gusten Quiero probar Un pedacito de pan Claro El que guste Si quieres Este chiquito Si quieres Este Este de azúcar Ay, ¿de dónde Escoge? Al fin marín De dos mil No, así mero O sea Este es de azúcar También bueno Es recién hechecito Si de aquí Luego se ve Lo esponjocito Ya Les mandamos un saludo Amigos Gracias Suscríbanse al canal De Mi Pueblo Zacatecas Y también Si gustan ver Más videos Allí en La página De Facebook También de la misma manera Mi Pueblo Zacatecas Aquí Pueden ver el video En el YouTube Más completo Porque en Facebook Se permite Subir los videos Más pequeños ¿Verdad? Pues vamos a Salud Salud ¿Verdad? En el rancho Siendo pan Recuerden que estamos En el rancho El Carmen ¿Verdad? El Carmen De Abrego Renillo Zacatecas Saludos amigos Hasta la próxima Estamos en el empaque Ya amigos Empacando las piezas De pan Aquí van quedando En la cajita Van de 5 Así van a salir De 5 en 5 De 5 en 5 ¿Verdad? Ahí está Se ven muy gordas Sí Están esponjaditas Mira Se esponjaron bien bonitas ¿Verdad? Muy bien Quedaron muy bien Los panes Entonces fueron ¿Qué? 8 horas de trabajo ¿Verdad? Sí Más o menos Para sacar estas piezas De pan ¿Verdad? Desde la masada Sí Sí Para preparar Los ingredientes Lo que reposan Lo que se calienta El horno Sí También Así ¿Van bien? Así Sí Ah ok Desde 3 de la mañana Hasta 12 del día Sí 9 horas 9 horas Pero no 8 horas 8 horas 8 horitas Un día normal De trabajo Sí Ya normal Sí Más o menos Un día normal Sí De hecho De hecho también Mi cuñada Hace pan ¿También? Hace pan ¿Verdad? Ya 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 menos Es que no se cree Hace falta El apoyo Sí Sí El apoyo Sí Sí El apoyo Sí También ¿Verdad? Sí Pues que le echa la mano ¿En todo? En todo Sí ¿Ven que no van a caber aquí ¿Verdad? No ¿Verdad? No No cabe En dos cajitas ¿Verdad? Sí No Pero le mando a llamar Con 6 Y nos convidamos Ah Ok Cuide Así va quedando ¿Eh? Ya quedó ¿Verdad? Ahora sí Ya quedó Todo listo ¿Verdad? Ocho horas de trabajo Ya están aquí Miren Listo el paño Empaquetado Para salir a venderlo ¿Ok? Hagan sus pedidos Amigos ¿Vas a llevárselo? Pieza Pieza grande O Pieza chica ¿Verdad? A 25 La pieza de estas Y esta La bolsa A 45 A 45 con 5 ¿Verdad? Sí Ah muy bien Entonces también acá Pues llevamos los polvorones Estos aparte Miren Sí Estos aparte Aparte Para Ahí Ahí mismo Pues este se Se pone en la bolsita La bolsita Los que quieran Eh Los que quieran ¿Verdad? Hay unas que piden 15 10 Ah De 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 Diferente ¿Verdad? Sí Saludos amigos Nos vemos Gracias Ahí quedó Sí Ahí está Ey Tres 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 Tres